La noche se le ha hecho corta. Y rebusca entre las piedras de la orilla del río algo que se pueda llevar a la boca. Va de piedra en piedra con su fino olfato rastreando por si la noche le ha dejado algo. Un martín lo observa desde su pozadero. Parece que cojea de una pata de la parte trasera, en concreto la derecha. La garza real tampoco pierde detalles del raposo, ya que si consiguiera atraparla, le serviría de comida antes de marcharse a dormir. Ahora los zorros se desplazan cada vez más lejos de sus territorios. La comida escasea y donde hay agua hay vida. Por eso los vemos con más frecuencia por nuestros ríos. Este galápago no tiene nada que temer, pues su duro caparazón le protege de la mordedura del zorro. La mañana está fresca y una fina capa de niebla remonta entre las areas. Los álamos que rodean las orillas cada vez son más viejos. Están desapareciendo de nuestros ríos. Tras repasar todas las piedras desaparece por entre las espesuras del río.